bienvenidos a jardín teresita hola mis queridos plantillos youtubers cómo están espero que esté muy bien en el día de hoy estoy feliz porque estuve de visita en el jardín de una suscriptora y amiga y me permitió mostrarles esas hermosas plantas que ella tiene ella es muy recursiva y tiene bastantes plantas sembradas en materas reciclables así que no te pierdas este hermoso recorrido ella es una persona que ama demasiado las plantas así que vamos a ver la belleza de jardín que tiene al momento de suscribirte al canal recuerda pinchar la campanita para que actives todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de los vídeos jardineros y plantillos youtubers como podemos ver hay variedad de flores esto realmente es un paraíso floral bueno vemos la flor reina que la dalia un hermosísima no he sido capaz de reproducir esta planta en serio que no pero dicen que es por la yuca o el rizoma que tiene la planta porque desafortunadamente no se puede reproducir y lo he comprobado porque no he podido no he sido capaz con ella pero esta flor me tiene encantada me tiene enamorada así que aquí mi amiga y suscriptora me prometió que me iba a regalar un rizoma o una yuca como ella lo llama vemos también flores de novio de anturio de corona de cristo hay variedad y flor del paraíso mejor dicho hay flor de trinitario o bugambilia ella tiene variedad no estoy fascinada estoy encantada con este jardín muy sencillo muy humilde pero es un jardín que me enamoró bueno sigamos en este pequeño recorrido le veo materas de coco ya habíamos hecho un vídeo de materas de coco y ella tiene esas materitas con unos calanchoes tiene suculentas tiene variedad de plantas me pareció muy lindo este pequeño recorrido nos vemos en un próximo vídeo